Con visitarte un día En algún momento me renuevo, madre mía Y salgo a cantar contento, la gaita de la alegría Eres pétalo de rosa, majestad mi bendición Y la eterna inspiración de esta mi gaita sabrosa Senza patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría Senza patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría En bella policromía, las aves alzan su vuelo Parecen pedirle al cielo el sol de la azuleanía Canta el alma, canta el viento, a la pasta universal La gaita es canto real, formado de sentimiento Senza patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría Excelente patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría La felicidad es tanta, cuando visito el altar Que me pongo a tararear, gaita de mi tierra santa La vida es la melodía, que nos conduce al sendero Por donde lleva el gaitero, la gaita de la alegría Excelente patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría Excelente patrona mía, permíteme que te cante Pa' que mi bucea gigante, cual sol de la azuleanía Y que la digno levante, la gaita de la alegría Que el albigo levante la gaita de la alegría